Nos sirven mucho para trabajar aspectos cognitivos con los niños, por ejemplo. La noticia del campeonato del mundial de patinaje y la de la vuelta a Colombia nos sirvió para trabajar el concepto de la asociación. Estos dos deportes nos sirvieron para que los niños y las niñas analizaran los puntos convergentes que fueron como analizar sus uniformes, las formas de entrenamiento, los lugares donde se practican estos deportes. Y fue muy bonito porque ellos y ellas eran los que hacían los análisis. También la manera como compiten, que es en espacios abiertos, el premio que son medallas o camisetas, los esfuerzos que ellos tienen que hacer. Entonces, más que una simple noticia, también nos sirve como una herramienta pedagógica que puede alimentar y puede enriquecer los temas académicos que estamos trabajando en el momento, en la dimensión lógico-matemática, también en las dimensiones de lengua escrita. Por ejemplo, en la parte de la dimensión de lengua escrita, esta posición de los ciclistas como están en esta fotografía es muy importante porque la parte de la direccionalidad es fundamental para los trazos escritores. Entonces, a ellos les asombraba ver la organización de los ciclistas cuando van en la carretera. y ellos analizaron los cuales van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, qué pasa si se adelantan o si se atraviesan. También les ayudó para trabajar la direccionalidad y el respeto por las distancias, por las ubicaciones. Gracias. Gracias.